En emotiva ceremonia a la que acudió personal militar del 40 Batallón de Infantería de la 12ª Zona Militar, fue despedido el soldado Jonathan de la Garza Azuara, en el municipio de Ciudad Valles. Como se recordará, el militar fue abatido durante un enfrentamiento con civiles armados la noche del pasado jueves en el municipio de Villa de Ramos, falleciendo posteriormente en el hospital en donde era atendido. Sus familiares velaron su cuerpo el pasado sábado en su hogar de la colonia La Pimienta de este municipio, a donde llegaron familiares, amigos y sus compañeros de armas. El féretro del soldado, caído en el cumplimiento de su deber, recibió el pase de lista, mientras la banda de guerra del 36º Batallón de Infantería realizaba el toque de silencio en tanto que otro grupo de militares, disparado en la carga de salva en su honor. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.